No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Como un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Que mejor me voy Que mejor me voy Que mejor me voy Como un viejo blues me hizo recordar Momentos de mi vida y mi primer amor Pero aquí estoy, tan solo en la vida Que mejor me voy Gracias por ver el video